muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenido de vuelta a nuestra serie de project of boys gente bienvenido de vuelta a nuestra serie en la que intentaremos que a cara jaula no le muerda la oreja ningún zombi vale esa es la idea al menos en principio porque tiene las patillas demasiado guapas como para ser mordida por un zombi a ver al final del episodio anterior vale lo que hicimos fue básicamente dejar las cosas hicimos esta casa como un poco nuestra casa en principio espero de momento todos son teorías pero espero que ésta sea nuestra futura casa tenemos que hacer varias cositas hoy vale tenemos que hacer varias cositas por ejemplo una de las cosas importantes que deberíamos hacer es traer las otras cosas el resto de cosas que dejamos en las otras casas vale todas las cosas que dejamos abandonadas por ahí creo que todas esas cosas deberíamos de traernos la la verdad y había una casa como había una casa como con un ocetito no con un ocetito no perdón con una caseta de jardín de esta donde dejamos un montón de mierda ahora si os digo la verdad si os digo la verdad 100% ostras vale creo que no vamos a ir para allá de momento a ver señor aléjese aléjese de aquí que está usted molestando gafas de sol mira 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 este colgado que viene con zapatos rosas fuera de aquí papas fritas a la de pistoteo la cabeza por tonto por venir con zapatillas rosas que aquí en cojones se lo ocurre por venir con zapatillas rosas creo que estará el cuartito donde dejamos las cosas creo que este era el cuartito donde dejamos todas las cosas aquí guardadas que nos deberíamos de ir llevando ahora que tenemos ya la mochila que no es una mochila per se es una bolsa de lona pero bueno hace el truco no digamos que hace el truco digamos que hace el truco a ver aquí no hay nada aquí que tenemos bote de desinfectante esto lo podemos guardar incluso ahí delante chapa metálica chapa metálica pequeña el mazo de madera tubo metálico varillas para soldar no sé si nos va a hacer falta esto en algún momento yo que sea no creo no en verdad pero bueno me lo voy a llevar yo me lo voy a llevar caja de clavos estos y cinta americana bueno todo esto en verdad me lo voy a llevar me voy a llevar absolutamente toda la cuerda todo vamos a guardarlo todo en la mochila a ver yo creo que debería de caber todo no la pistola mejez y perfecto cabe todo y aquí 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 tenemos la estantería que tenemos la estantería cable eléctrico bueno eso no ahora mismo ahora mismo el cable eléctrico no es muy importante pero dejamos más cosas en las otras casas como va de carga la bolsa de lona 10,9 de 18 vale todavía tenemos un poco de hueco y tenemos hambre es que quiero mirar esta casa tío pero están ahí los zombies a ver si vienen de uno en uno bueno dos también me vale venga dos también me vale aunque no sea de uno en uno si son dos también me vale me puedo apañar con dos ven para acá rodolfo ahora y lo lleva a agustina agustina le acabamos de abrir la cabeza no sé a quién estoy pisando la verdad no sé exactamente a quién de los dos estamos pisando vale a los dos la respuesta era a los dos chaquetas de guardabosques puede estar bien no mira unas tijeras unas tijeras también molan unas tijeras también molan las vamos a guardar la chaqueta de guardabosques tío que os parece será mejor a ver qué protección tiene el sangriento defensa contra mordiscos 20 defensa contra el rasguño 30 y la que tenemos puesta pero de la que tenemos puesta es la chaqueta de cuero que tiene defensa contra mordiscos 20 defensa contra arraguño 40 vale entonces mejor si es mejor la que tenemos vale perfecto perfecto eso me soluciona una bonita duda así que nos quedamos con la chaqueta de cuero al menos de momento y aquí a ver que podemos tampar vamos a comprar algo no vamos a comer un poco de aquí de la nevera de esta gente mira una cerecita una cerecita nos las podemos comer después tenemos mayonesa tenemos helado y jamón ostras un poco de lado también está rico vamos a comernos la mitad del helado un poco de lado en el apocalipsis es un poco de lado de pocho late yo creo que está bastante bien sopa de champiñones esto nos lo llevamos perfecto bandeja para hornos manoplas arroz arroz lo trincamos botella con agua vaso de plástico sumo eso para que lo vamos a querer preparado para tortita para qué cojones vamos a querer eso hombre el sumo no lo podemos beber también verdad y un sumito rico es que tenemos un apocalipsis cojonudo tío tenemos un apocalipsis realmente cojonudo cuenco vacío taza trinchador a ver si vemos algo nuevo por aquí preparado para tortitas nada y aquí en este último nada absolutamente nada ok ok aquí tampoco creo que recordar que no había nada no aquí no había nada y se ha escuchado un tiro se ha escuchado un tiro de vez en cuando hay eventos de ese tipo vale como disparos hay un helicóptero también hay varios eventos así como semi aleatorio para para darle un poco de salsilla no eso lo que hace básicamente es mover a los zombies vale con el ruido lo que hace es que los zombies y se mueven a ver algo interesante pantalón largo pañuelos aquí algo que pueda llevarme mira toallas todavía puedo llevarme a estar sequitos no jabón también me puedo llevar a mira ha empezado ha empezado el programa lo veía empezó el programa de televisión aquí que tenemos fichas de juego blanca vaquero corto pulseras nada realmente importante y aquí ropa no agujas de tejer no sé si me servirá para algo pero me lo llevo me lo llevo a ver tío el programa que nos perdemos el programa tú aquí claro vamos a ver un poco el programa no de la tele vamos a descansar un poco mientras vemos la tele mira estamos subiendo agricultura y bajando el aburrimiento ahí está manténlas húmedas no las pise nos están hablando de plantar cosas que esto nos viene rico nudo porque no tenemos nada el tema de plantar y no sé si lo haremos en verdad tampoco pero bueno por si acaso ya ha terminado a no 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 si no estos son anuncios no estos son anuncios yo creo que ya ha terminado no si yo creo que ya ha terminado creo que estos son solamente anuncios vale bueno aquí no hay más nada que rascar a ver me queda por mirar la casa esta de aquí abajo aunque ya vamos bastante cargados pero me queda por mirar la casa esta a ver si nos dejamos algo interesante que seguramente que nos dejamos algo verdad no me cabe ninguna duda de que nos dejamos algo a ver mira una sierra perfecto destornillador ya sabía yo que me había dejado cosas seguro vamos aquí que tenemos carpintería volumen 1 cocina volumen 1 me lo llevo porque no sé si lo tengo ya luego iremos uniendo todos los libros vale allí en casa pero aquí tenemos un montón de historias cuchillo de carnicero que no teníamos tampoco ayer no me cabe bueno lo puedo llevar encima ahora dejaremos estas cosas en casa antes de seguir investigando esto lo dejaremos en casa un momento bandeja de horno rodillo también me puede servir bueno vamos a dejarlo aquí de momento porque ya vamos muy cargados aquí lo que había de ropa era un poco más cecina hombre la cecina para comer no está mal y a este hombre no le dejamos nada este hombre no dejamos nada así realmente importante vamos creo que no vamos a subir a la planta de arriba a ver si dejamos algo arriba aunque creo que no creo que lo cogimos todo lo importante aquí no había nada aquí que había bolígrafos reloj despertador creo que aquí no había nada realmente importante maquillaje laca colonia un espejo que no sepa que puede servir el espejo aquí tenemos el riñonera bueno dejamos una sábana que nos podemos llevar también nos podemos llevar la sábana pantalón auriculares y aquí cabía bolígrafo espejo revista y lápiz vale pues nada nada no nos dejamos realmente nada importante en esta casa sobre todo nada de tema de herramientas un hacha nos vendría vamos un hacha nos vendría que ni pintado porque necesitamos talar para hacer un poco de madera creo que con las o con la sierra se podía igual se podía con la sierra ahora no estoy seguro la sierra la llevamos aquí no sierra de jardín vamos a equiparla vamos a equiparla a ver si podemos hablar con la sierra de jardín no me acuerdo que yo hasta donde yo recuerdo no no se puede nada definitivamente con la sierra no se puede lo veis le damos clic derecho y no sale la opción nada no sale la opción con la sierra es que no está equipada la sierra la tiene equipada la sierra de mano si la tiene equipada la sierra de jardín está equipada pero no sé para qué sirve acabar surco con las manos no sé para qué va a servir la sierra de jardín si no es para talar árbol el primo pues no sé no tengo ni idea no tengo ni idea para qué servirá la sierra de jardín para algo servirá desde luego pero ahora mismo no sé para mí mismo no tengo ni idea de para qué vamos a dejar aquí los libros a ver vamos a dejar aquí libros que tenemos aquí unos cuantos cocina volumen 1 mecánica volumen 1 metalistería volumen 1 y ya está todo lo demás casi todo lo demás son herramientas casi todos los demás que hemos traído son herramientas que esto lo podemos a dejar arriba en las cajitas donde siempre vamos a dejar esto por aquí 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 tenemos un montón de cajas vacías vamos a dejarla bueno las agujas no todas estas cosas no las vamos a llevar la caja de clavos cinta americana cuerda destornillador mazo de madera pegamento para madera la sierra el tubo metálico las varillas para soldar todo este tipo de cosas así como en plan herramientas para trabajar los vamos a dejar aquí vale y después la pistola la vamos a dejar aquí donde tenemos la otra ahí está dejamos la pistola mg junto a la pistola m19 las cosas de ropa las vamos a dejar aquí en el armario este vale todo el tema como por ejemplo las agujas de tejer el jabón lo podemos dejar aquí también mismamente las tijeras y las toallas vamos a dejar todo esto aquí vale ya solamente nos quedaría la comida no espérate algo más helado las sábanas las sábanas la podemos dejar aquí también hay la sierra de jardín tú que la llevo equipada espérate 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 la sierra de jardín hay que dejarla aquí que la llevo equipada vamos a dejarla ahí está y me equipo con la barra de metal equipamos en primaria vale y vamos para abajo y lo otro lo dejamos en la cocina lo vamos a dejar todas las cosas está aquí el helado lo tenemos que dejar en el congelador aquí tenemos que dejar el helado helado y por otro lado aquí vamos a dejar el cuchillo de carnicero que más y los espaguetis boloñesa mismamente vale nos llevamos la sopa de champiñones a poner el arroz del arroz también vamos a dejarlo el arroz también el botiquín siempre me lo llevo vale por este caso nunca se sabe cuánto va a hacer falta el botiquín a tope tenemos aquí una revista pero te tenemos una revista que tenemos que dejar también aquí ahí dejamos la revista vale incluso las pinzas a ver aquí que tenemos tío usted llevo dos botes de desinfectante para que quiero yo dos botes desinfectante vamos a dejar este por ejemplo que está medio vacío lo vamos a dejar ahí los analgésicos igual vamos a dejar este que está medio vacío los dejamos ahí como para una emergencia y ahora puedo llevar las pinzas aquí sí perfecto vale llevamos las pinzas en la riñonera vale bueno pues tendremos que seguir explorando no porque esta parte primera de aquí ya la hemos explorado entera u vale el barrio se abre por aquí el barrio se abre por aquí chavales aquí hay más casitas y más zombies también hay más casitas y más zombies voy a esperar detrás de esta esquina vale no quiero asomarme a esta parte hasta que no hayamos acabado primero con este zombie por si acaso hay alguna sorpresa vale reloj de pulsera nada realmente importante alguna sorpresita por aquí hay un zombie dormido hay algo aquí no hay nada hombre si es el único zombie de las zonas no me importa si ese es el único zombie que hay en toda esta zona ya la vamos bien a ver yo creo que sí no sí 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 vale aquí no hay más zombies de momento en este lado lo cual es muy buena noticia está la puerta abierta por casualidad no no vamos a intentar abrir esta ventana mala suerte no parece no parece que sea la ventana adecuada para abrir y esta de aquí ahí las de la cocina suelen ser más fácil no sé por qué vale nos colamos aquí dentro vale a ver qué tenemos por aquí cuchillo carnicero cuenco vacío hombre unos cuenquitos no ir teniendo unos cuenquitos no nos va a venir mal desde luego hamburguesa lechuga aquí tenemos de todo es aceite vegetal guau esponja y jabón tenemos absolutamente de todo tío qué locura tenemos absolutamente de todo mira chile enlatado trapos de cocina bandejas de horno pinzas de cocina o hay chuleta de cordero fresca aquí fresco cocinado ojo nudo vamos a comernos unas chuletitas no unas chuletitas tiene el apocalipsis esto esto entra del tirón exacto esto te desreconforta la vida pero vamos rápido no escucho nada y no sé si estar tranquilo o preocupado por el hecho de no escuchar nada mira cinta americana perfecto otra cinta americana el destornillador de momento lo vamos a dejar ahí no lo vamos a trincar mira hay un videojuego en el suelo hay un videojuego ahí tío y aquí que tenemos electricidad volumen 2 lo trincamos ¿no? vamos a trincar el de electricidad mira aquí hay una pequeña cómoda nada falda y un pantalón aquí hay otro pequeño cuarto chaleco con estampados periódicos y revistas nada realmente importante aquí hay un baño tampoco hay nada realmente importante bueno pues esta casa ya la hemos visto no es muy grande cable eléctrico nada vale pues nada siguiente casa ya esta ya la podemos dar por visitada no hay nada realmente especial no parece que haya muchos zombies en esta zona lo cual me extraña si yo soy aquí hay una ventana rota hay una ventana rota ojo cuidado ojo cuidado que ahí ya hay ventana rota y eso ya significa que por aquí ha habido movimiento o que todavía hay vamos mira hay ventana rota descarado pero no se ve a nadie ah está la puerta abierta está la puerta abierta vamos a registrar esto primero no vaya a ser que nos encontremos una sorpresa no parece no no parece que haya nadie tío lo mismo el zombie ha entrado y luego ha salido pinzas vitaminas ahí no hay nada aquí no hay nada tampoco no nada absolutamente nada vaya casas de tiesos colega vaya casa de tiesos no hay nada algo de comer por ejemplo nada un poco bueno una espátula y una taza sabes una espátula y una taza eso es todo y aquí tampoco nada vacío bueno pues nada tenemos unas bisagras un pomo esto nos puede servir por si queremos hacer un poco una puerta o algo en algún momento vamos a coger las bisagras y el pomo a ver aquí habrá algo en la basura bueno una bolsa de basura vamos a trincarla y aquí en el buzón no hay nada en el buzón no hay nada a ver creo que así hay una hay una pequeña caseta aquí es verdad la caseta se me olvidó mirar a la caseta son ya las 11 de la noche vamos a tener que volver a dormir pero ya vamos a tener que volver a dormir pero ya vale esto también está abierto pero no tiene muy buena pinta no cuerda hombre una una machota guau vale dos martillos y pegamento para madera también un par de pegamentos para madera el pegamento para madera sirve por ejemplo para arreglar los bates de béisbol y todo ese tipo de cosas que sean de madera digamos para reponerla oye bueno pues tampoco está tan mal hemos sacado un buen puñadito de cosas no yo creo que no está nada mal podría haber sido mucho peor y ahora ya podemos volver aquí para casa es que tenemos hasta columpios en casa no me digáis que no es maravilloso todo ah claro y aquí tenemos esto esto no llegamos a entrar aunque no tiene muy buena pinta no tiene pinta de haber mucha cosa pero aquí no llegamos a entrar hombre alguna ventana tendrá que abrir no digo yo hay dos ventanas no me hagáis romperlas tío o sea por favor me vais a hacer romper las ventanas de verdad habiendo dos colegas será posible vale pues nada pégale a la ventana vamos a romper ventana a tomar por saco quitamos los cristales rotos vale y estos de ahí recoger cristales rotos nos podremos poner las pinzas equipar en primaria si mira los podemos recoger desde ahí vale perfecto los podemos recoger desde ahí y ahora los tenemos encima esto ya sabemos cómo funciona hay que quitarnoslo hay que quitarnoslo vamos a colocarlos ahí mismo me da igual ahí mismo en medio de césped sabe no importa vale estamos dentro tenemos mira una clave clavo y una sierra pues no está mal tampoco no está mal podría ser peor podría ser peor oye y con la sierra normal podemos no creo no podemos espérate con la sierra normal me la puedo equipar en primaria la sierra normal podremos talar árboles ah no esto es para carpintería vale la sierra normal es para hacer carpintería vale para hacer cositas de con pero claro necesitamos el hacha es que necesitamos el hacha hasta que no tengamos el hacha vamos a estar bastante fastidiados pero bueno vamos para arriba vamos a soltar todas las cosas que hemos trincado hoy saqueando aquí vale cajas de clavos cinta americana cuerda la machota dos martillos el pegamento los pomos las bisagras madre mía tenemos de todo tío tenemos de todo vale de lo que me queda nada y aquí nada tampoco barra de metal las pinzas las vamos a volver a guardar en la riñonera y de lo que me queda en la bolsa todo esto que es cosa de cocina bueno la bolsa de basura la bolsa de basura la podemos guardar aquí en lo de la ropa y lo otro es un libro y cosas de comida vamos a bajar vamos a guardar todo antes de que se haga de día perdón antes de irme a dormir quiero decir y de que se haga de día bueno consecuentemente pero vamos a dejar aquí el cuenco vale y el libro de electricidad lo vamos a dejar en su sitio aquí dejamos el libro de electricidad y ya está ya estaríamos listos ya vamos a otra vez de nuevo totalmente descargados o bastante descargados por lo menos y nos venimos aquí que este es nuestro cuarto nuestra habitación con toda la ropa y todo da igual vamos a dormir con la ropa con lo que haga falta venga 12 y 20 de la noche a ver que hora le da aquí al carajaula durmiendo porque este tío le gusta dormir en las cosas como son se lo toma con calma y el apocalipsis no le provoca mucho estrés que digamos está acostumbrado a montar muebles de Ikea el estrés no va con él bueno pues mira 7 y 20 no es tan tarde no es tan tarde ok vamos a equiparnos la barra equipamos en primaria igual un lavadito podría estar bien no lo mejor si no un pequeño lavadito nos podríamos dar venga vamos a beber vamos a llenar la botella de agua ahí está y algo que lavar a ver vamos a ver la ropa las botas militares no mira la camisa de tirantes está sucia la camisa de tirantes está sucia vamos a lavar la lavar camisa de tirantes perfecto lavamos la camisa de tirantes y ya estamos totalmente lavaditos vamos para abajo bueno el pantalón no me lo parece tío aquí pone que está limpio pero no me lo parece vamos a lavar el pantalón no tiene pinta de estar eso limpio verdad tiene pinta de tener unas pocas de manchas de sangre ahora ya está mejor ahora ya está mejor carajaula bueno 7 50 de la mañana es una buena hora para partir es una buena hora para partir y seguir investigando a ver qué encontramos por aquí en el barrio por los laterales de nuestro barrio aquí tenemos unas cuantas casas por lo que se ve tenemos el mapa si no mira hemos visto estas tres casas de aquí bueno estas dos casas y esta caseta tenemos detrás más cosas tenemos detrás unas cuantas más vamos a ir por ahí vamos a venir por aquí atrás a ver qué encontramos yo mientras no me muerda me da igual encontrar lo que sea se escucha un pequeño ruidito no muy fuerte pero se escucha un pequeño ruidito mira un gnomo de jardín tío que os parece un gnomo de jardín el coche este lo podemos abrir hay algo cinta americana vale cinta americana sí pero aquí se escucha ruido dentro de la casa dentro de la casa se escucha jaleo mira 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 ahí tienen jaleo está pegándole a la puerta cuando tiene la puerta abierta a ver que tienes la puerta abierta tú papá frita hola hola que tal hombre mira viene uno vale por lo menos hay uno que no es totalmente bobo vale no tiene nada interesante el segundo viene mira viene el segundo el repartidor de pizza viene también uuuh este hola que tal pero tú llevas arma y todo ese lleva arma y todo ese lo tenemos que registrar pero tío no se puede ser más tonto vamos a ver no se puede ser tan tonto en la vida es que es que claro como quieres que no te pise la cabeza y la otra vi otro zombi no por ahí no lo sé me voy a quedar ahí mirando la puerta por si acaso mira tiene una tonfa tiene una tonfa que me la llevo tiene una escopeta perfecto y después tiene chaqueta de ayudante de policía no es muy buena eh no es muy buena mejor la que tenemos nosotros es mejor la que tenemos nosotros lo voy a dejar ahí entonces esta ha perdido la gorra de béisbol aquí un montón de cadáveres tío que ha pasado aquí calcetines nada especial no pero no tienen nada especial pero hay un montón de cadáveres a ver que tenemos por aquí sardinas enlatadas aquí hay comida aquí hay comida rica que algo podríamos comer verdad mira refrescos de naranja perfecto tío hay de todo hay cereales mira una galletita salada esto también viene bien de entrada podemos comer una galletita salada y después que tenemos mira una cerecita también vamos a comernos una cerecita tenemos pinzas de cocina trapo botella con agua me la voy a llevar también voy a llevar otra botella de agua refresco de naranja esto mola refresco de naranja para adentro para adentro alguien más por aquí señores hola buenas tardes no parece que haya nadie tenemos un pantalón vaquero nada especial la verdad aquí tampoco parece que haya nada especial tenemos un pantalón y ya está el cuarto es bastante pocho y aquí un montón de comida la virgen trapo de agua comida precocinada cocinada ok vale tenemos una copa un cuchillo de cocina esto me viene bien incluso el cuchillo de mantequilla me lo puedo llevar filete rancio vale rancio no os comáis nada eh pero esto está cocinado tío vamos a comernos esto esta comida precocinada está calentita y todo mira 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 que a la jaula que festín se está pegando eh más feliz el tío que nadie qué le pasa está aburrido ok está apenado está apenado qué tenemos por aquí reducción del aburrimiento y del estrés no podemos leer una revista ah espérate que hay que estar quietos verdad se me había olvidado el pequeño detalle de que para leer la revista tienes que estar quieto ok vamos a quedarnos mirando para acá venga vamos a leer ahí vale perfecto ya he terminado de leer la revista 9.50 de la mañana y aquí ya no queda más nada que tengamos que registrar bueno aquí este pequeño cuartiche que tiene hombre mira una caja de herramientas otro martillo nunca se sabe un par de bombillas vamos a llevárnosla en verdad no es que sea esto pero bueno mira bolsa de basura y otra bolsa de basura la bolsa de basura si no recuerdo mal si no recuerdo mal eh se utilizaban para los recolectores el tema de los recolectores de agua no de los recolectores o no se llama colectores no creo que es colectores no recolectores aquí no hay nada vale y nos queda otra casita de estas cuatro de aquí nos queda esta de aquí arriba nos queda esta blanca aquí hay algo aquí no hay nada otra bolsa de basura y chatarra electrónica bueno las chatarra electrónica no están mal no parece que haya muchos zombies en esta zona esto esta cerrado podemos abrir nada este tío no logra abrir nunca la primera yo no se que le pasa ah mira hombre hombre no esta mal que tenemos otro botiquín cuerda me llevo el botiquín eh me lo llevo por si acaso dos botiquines es muy bueno bombilla, cartera, chaqueta de cuero, martillo esto lo vamos a dejar ahí de momento mecánica volumen 1 no se si tenemos la mecánica volumen 1 agricultura volumen 2 pesca volumen 1 también puede estar bien vale vamos a seguir investigando a ver que vemos aquí en el baño tenemos una maquinilla de afeitar eso no lo queremos para nada aquí tenemos una pequeña cómoda que tiene una revista y poco más y ya está no ya solo queda la cocina es una casa muy pequeña realmente es una casa muy muy pequeña tenemos una olla que más tenemos por aquí lápiz, un disman tenemos salchichas, jamón, berenjena, col, melocotón hombre el melocotón lo podemos comer así del tirón verdad el melocotón rico este nos lo podemos trincar así un melocotón fresco eso es una cosa que te da un montón de vitaminas y ahí arriba parece que hay otra casa eh parece que hay otra casa aquí que podemos saquear siiii hay otra casa vale tenemos un periódico y otra bolsa de basura ah por ahí se escuchan ruidos eh ahí se escuchan golpes ojo cuidado que aquí se escuchan golpes mira aquí este me ha visto ya de entrada este tío me ha visto ven para acá Ustakio ven que te voy a explicar una cosa creo que vienen más zombies eh creo que vienen más zombies o al menos me parecía estar escuchando más zombies igual no pero tenía toda la pinta eh vale ahí hay zombies dentro mira ahí hay también uu es que dentro hay un montón de zombies tío es que dentro hay un montón de zombies no hay uno ni dos mirad y hay cagareveres y hay de todo vaya desgracia si puedo abrir esta ventana podría más o menos salir rápido no 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 he dicho nada no he dicho nada nada esto es una locura vámonos de aquí esto es una absoluta locura vámonos de aquí que son un montón de zombies tío si fueran menos a lo mejor me lo pensaba pero así no vamos a ningún lado vale a ver si logro que se separen un poco y vayan viniendo de menos en menos eso estaría bastante bien mira están dando la vuelta toda la casa están dando la vuelta toda la casa de locos eh de locos es que no me puedo parar a matar el problema de esto es que no me puedo parar a matar veis es el problema vale vamos matando venga ahora el rubito este vamos a pisarle la cabeza y creo que estos tres están muertos una magnum tenemos un revólver que cojones vamos a guardar el revólver encima el revólver hoy balas 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 vamos a guardar las balas y una funda también para cargar esto vale me gusta me gusta en el otro cadáver que tenemos boxers de seda nada un poco de tonterías ok vale esos tres muertos parece que no pero es bastante bien eh parece que no pero está bastante bien a ver ven tú para acá ahí toma en todas las frentes en todas las frentes gracias por concursar queda más gente queda más gente dentro eh le están metiendo a todo tortazos a todo colega y acabo de escuchar otro zombie por ahí eh ostras ostras se cancela se cancela se cancela se cancela la reunión vale os acabáis de ver todo lo que había ahí ¿no? eso se cancela vamos esto hay que cancelarlo inmediatamente vamos mira están pegándole ahí a toda la casa tío ostras mira estos tres nada no son tres son cuatro vamos a ver si podemos perderlos un poco de vista si podemos perderlos un poco de vista y volver a por ellos de uno en uno no sería tanto problema vale porque nuestro principal problema ahora mismo es el hecho de tener que encontrarnos los ahí de tres en tres o de cuatro en cuatro ahí es donde tenemos el problema si nos lo vamos logrando separar lo suficiente como para que vayan viniendo mira veis ahí va uno por detrás os ha habido cuenta y dos más han quedado allí que están ahí arriba vale dejadme pensar a ver deberíamos ir por detrás entonces ¿no? creo que sí voy a ir por detrás pero voy a coger la esquina bastante abierto vale mira ahí está la del sombrero vaquero ven para acá vaquera vaquera ven para acá que tengo tengo una tubería de hierro deseando conocerte ven toma en todas las frentes ala para que vuelvas por otra para que vuelvas por otro mira aquí viene el pelirrojo toma pelirrojo para tu casa ala liquidar pelirrojo no tiene nada realmente interesante venga venga siguiente toma ahí liquidado y este es el papá noel ven para acá a tomar por saco papá noel vale no hay nada realmente interesante nada no hay nada realmente interesante en los cuerpos pero bueno no está mal oye vamos a matar un buen puñado con eso eh a ver si hemos despejado un poco la casa vamos a ver vamos a ver porque mi idea era traerlos un poco a poco e irlos matando así de esta manera se nos va despejando la casa creo bueno todavía está llena por dentro mínimo por dentro está llena todavía y no sé si por fuera es que hay una mancha de zombies tío ahí hay una mancha de zombies que es de locos lo veis no? veis todo ese puñado de zombies no? nada esos de locos esos de locos meterse ahí es una locura al final la puerta esta no la han roto ah pero esta sigue pegándole esta sigue pegándole a la puerta lo que pasa es que no logra romperla me da un poco de miedo encerrarme ahí me da un poco de miedo meterme y quedarme encerrado me da un poco de miedito porque vamos bastante cargados vamos con un poco de sobrepeso a ver en el baño parece que no hay nadie igual si los cogemos por sorpresa vale ese eso era esa era la idea ahí esa era la idea esa era la idea y ahora la otra igual si logramos pillarlo por sorpresa que no se donde esta dando golpe la puerta de aquí no? tiene pinta que estan dando golpe en la puerta de aquí jaja ya te conozco yo amiga vale mira este también toma jaja al suelo del tirón vale perfecto perfecto vale creo que nos hemos cargado todo el mundo aquí por impresionante que parezca pero creo que nos hemos cargado todo el mundo mira el llavero el llavero de la casa no está mal tenemos el llavero lleno que pasa solo puedo tener una llave antes se podía tener un montón de llaves ahora solo puedo tener una vale esa es nueva esa no me la conocía antes se podía tener todas las llaves que te diera la gana vamos desde luego a ver trapos de cocina tenemos cosas de comer uva unas uvitas aquí como si fuéramos romanos en el apocalipsis me parece bien helado también tenemos por ahí pero bueno nada realmente importante un helado o una cosa de esas no es nada realmente importante aquí teníamos el baño aquí que teníamos que era esto una pequeña habitación no? un teléfono inalámbrico y aquí que teníamos mira aquí tenemos otra pequeña habitación con una cómoda chaleco con estampado y aquí que tenemos electricidad volumen 1 no sé si lo tenemos me lo voy a llevar no estoy seguro de si lo tenemos entonces me lo llevo por si las moscas pero bueno esta casa también la podemos dar por saqueada no ha estado mal ha sido un poco complicado la verdad ha sido un poco complicado hemos sudado un poco pero la hemos saqueado entera así que vamos a volver porque tenemos que soltar toda la porquería que llevamos encima que es un montón que es un montón vamos a volver para casa y en cuanto dejemos esto pues podemos planear seguir por ahí hacia la izquierda hacia la izquierda y hay más huecos ahí no hay ningún problema madre mía tío que lo que hemos pasado y al final hemos logrado separar a todos los zombies lo suficiente como para matarlos llevamos un porrón de zombies muertos ya lo tonto estoy convencido estoy convencido de que a lo tonto llevamos un porrón de zombies muertos porque menudas escabechinas estamos armando menudas escabechinas vale vamos a meternos por aquí aquí tenemos nuestros columpios se puede jugar en los columpios no 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 hubiera estado bien que hubieran puesto los columpios utilizables aunque sea para descansar aunque sea en plan para descansar un poco vale cerramos la puerta de casa a ver vamos a empezar a dejar aquí que tenemos el libro electricidad mecánica pesca ya está no creo que será todo sí creo que en cuanto a libros eso era todo cocina tenemos cositas de cocina también tenemos por aquí cuchillo de cocina cuchillo de mantequilla el refresco lo deberíamos de meter en la nevera vamos a meter el refresco de naranja en la nevera y ya está no todo lo demás nos lo llevamos todo lo demás nos lo llevamos vamos para arriba vamos a la parte que más nos interesa que es la parte esta de las cajas de herramientas vamos a soltar cuerdas cinta americanas los cartuchos las bombillas la caja de herramientas por supuesto la escopeta martillo madre mía de cantidad de cosas tío la tonfa me la voy a llevar por si acaso vale la tonfa me la voy a llevar como arma secundaria por si las moscas por si pasa cualquier cosa pero creo que todo lo demás está bien las bolsas de basura también las vamos a dejar aquí y diría que ya está no a no la magnum calla 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 la magnum la magnum vamos a meterla aquí en el sitio de las armas hay la sierra claro que llevamos una sierra ahí cargando con una sierra por la puñetera cara no tiene ningún sentido y ahora aquí dentro vamos a guardar aquí dentro a ver lo otro la funda y ya está no a un botiquín en verdad tenemos un botiquín extra vale vamos a dejarlo aquí lo de la en el armario vamos a dejarlo ahí en el armario por si las moscas vale estamos húmedo por aquí dejamos una toalla no mira vamos a secarnos vamos a secarnos perfecto y ahora tendremos por aquí la toalla húmeda que hay que dejar ahí de nuevo en el contenedor vamos a beber un poco que llevamos un día bastante estresante vamos a llenar la botella de agua ahí está llenamos las dos botellas de agua y ya está no me bueno me puedo lavar a mí mismo si quiero un rato pero no me hace falta lo que necesitamos es descansar y entretenernos un poco también eso también vamos a descansar aquí un poco vamos a descansar un ratito que se nos quita el cansancio solamente un ratito vale pero un poco estamos totalmente aburrido no y somnoliento a las 4 de la tarde tío somnoliento a las 4 de la tarde qué me estás contando qué me estás contando vamos a leer una revista venga vamos a leernos por aquí una revista vamos a darle un poco de caña al tiempo ahí está nos leemos la revista para algo habrá servido pero sigue estando aburrido y somnoliento cómo puede estar somnoliento tío a las 5 de la tarde el colega pues lo está eh no os lo creeréis pero está somnoliento a las 5 de la tarde está el muchacho somnoliento sí señor vale llevamos la mochila prácticamente vacía llevamos el botiquín la sopa y la tonfa como cosas así un poco básicas no está somnoliento es que es para flipar este quiere una siesta si es que ha salido español 100% el carajaula eh ha salido español 100% quiere su siesta claro que sí y estas barbacoas que creo que luego se podían coger y se podían transportar las barbacoas y de esa manera pues cuando no tengamos electricidad en casa podemos cocinar un poco de carne y un poco de cosas en las barbacoas esta no sé si era esta creo que necesita unas bombonas o algo así hay una que necesita bombonas y la otra no hay dos tipos de barbacoas ahora no recuerdo exactamente cual es cual pero oye por aquí esto por donde tiramos vamos a tirar por aquí no a ver que nos encontramos por el camino de tierra que no parece que lleva ninguna casa ni nada no esto son casas lo que hay ahí arriba si parecen casas no bueno son casetas más que casas son como cabañas no que no está mal me puede servir eh la cabaña está abierta por casualidad no como va a estar abierta a ver hombre hemos abierto la ventana la primera para no creértelo vamos para no creértelo hay algo en la cocina interesante bueno un poco de comida un cuenco vacío que esto siempre puede ser útil para cocinar trapo de cocina cuchara nada realmente importante eh bueno me puedo llevar la sopa de verduras el atún el atún y la sopa de verduras me las puedo llevar no por si acaso se me está quitando el aburrimiento viendo esto tío en el programa este te lo puedes creer a ver si hay algo en este otro ah mira si supervivencia la habilidad de supervivencia vamos a ver un poco la tele no estás lejos de casa tienes hambre me está bajando el aburrimiento también el muchacho está muerto de sueño mira me está subiendo pesca y rebuscar veis me está subiendo pesca y rebuscar que está muy bien esto nos viene genial tío porque pescar luego puede puede venir bien nos podemos hacer a lo mejor una casita por ahí mira hemos subido la habilidad de pesca creo creo que acabamos de subir la habilidad de pesca y aquí termina no aquí termina el programa ahí termina el programa hay algo aquí un baño vale esta casita es un poco mierda no hay mucha cosa aquí la verdad ahí nos hemos dejado una creo ah no esa es la que estaba al final del otro camino no creo que sí creo que esa es la que estaba al final del otro camino ah mire aquí tenemos las casas estas que son como campamentos hola bueno eso está cerrado porque me ha asustado de repente el tío se ha asustado como vamos a ver vamos a intentar abrir la ventana vale hemos logrado abrir a ver si matamos a esta y no llamamos más la atención vale esta está muerta desde luego gorra de béisbol tal vale aquí que tenemos en los armarios plato bandeja de horno cacerola nada más parece que no parece que nada más y aquí tenemos un pequeño baño no hombre mira otro kit de costura puede venir bien y botiquines es que ya tenemos dos no me voy a llevar tres botiquines sería una cosa sería una cosa totalmente de locos no irme con tres botiquines y aquí tenemos la otra que o hay zombies dentro o hay zombies cerca porque los estoy escuchando ah mira ven para acá amiga ven para acá colega hombre pizaré ya la cabeza por dios vale perfecto perfecto le ha costado eh le ha costado mira y esta cabañita está abierta vale hombre chile enlatado esto pinta bien también carne enlatada vale de comida vamos bien desde luego eh cuchillo para pan un poquito de pasta de tomate podemos meter un poquito de pasta de tomate no para que la comida sea más agradable mira rodillo cacerola sartén que no sé si tenemos y un par de refrescos bueno me puedo comer me puedo beber un refresco no podemos beber una coca colita no aquí no hay nada aquí un pequeño baño que tenemos algo una sábana vale una sábana siempre siempre nos sirve y aquí tenemos una pequeña habitación camiseta cinturón pantalón nada y aquí una pequeña cómoda una revista nada nada uuuh ahí hay un montón de zombis os habéis dado cuenta no os habéis dado cuenta que ahí hay zombis no ahí hay fiesta y por aquí arriba si ahí también hay tres zombis casi que es mejor venirme para este lado uuuh está un poco jodido todo eh a ver ven ven para acá rodolfo ahí vamos a partirle la cara a rodolfo vale ese lo hemos tirado al suelo perfecto a este también pinzale la cabeza a ese no te levantes venga va que tú puedes vale perfecto perfecto tenemos aquí el par de muertos nada realmente interesante pero hay grupitos de zombis ahí a los dos lados lo veis ahí y ahí hay grupitos de zombis a los dos lados de esta caseta así que más nos vale no llamar mucho la atención que digamos si tenemos que entrar por aquí más vale que sea una entrada limpia eh o lo más limpia posible podremos abrir la ventana no tiene pinta no no tiene pinta la puerta estará abierta por casualidad no mira la de la gorra se está moviendo tío me da un poco de pánico la muchacha de la gorra a ver esta ventana esta ventana nunca se puede abrir pues me quedan estas dos de este lado a ver vamos a intentar abrir la del baño no tampoco puedo abrir la del baño y esta de aquí vale la de la cocina no cerra ventana no porque le dos de la ventana pasar a través vale atún enlatado chile judías una espátula bandeja de horno cuchillo de cocina esto puede venir bien plato plato manzana hamburguesa aquí que tenemos arroz y cecina todo esto es muy bueno tío después para cocinar todo esto es súper bueno después para cocinar pero es que no me quiero llevar más cosas tío voy ya súper petado a ver aquí que tenemos oh llave para tubos y aquí tenemos un pequeño cuarto tenemos un bolígrafo y un cuaderno y aquí que tenemos agricultura volumen 1 y sastrería volumen 1 sobre todo los volúmenes 1 me los llevo vale porque siempre tengo las dudas de si los tengo o no vale pues una vez que tenemos esto espérate vamos a coger vamos a coger las hamburguesas de carne vale ya como tema de así como de con chocolate chocolate y tenemos chile judías vale ya vamos sobre sobrecargados de comida tío vamos básicamente sobrecargados de comida que os parece qué os parece 9 y 10 de la noche y vamos sobrecargados de comida y ya tenemos que volver para casa ya estamos de vuelta en casita vamos a cerrar la puerta de nuestra casa y vamos a dejar todas las cosas que tenemos que dejar agricultura volumen 1 sé que he cogido más libros verdad sastrería volumen 1 ya está creo que ya sí que nos llevamos al libro cosas de cocina tenemos un montón así que vamos a venir para acá un momento en el congelador tenemos que meter un momento en el congelador tenemos que meter la aquí la hamburguesa de carne vale y en la nevera algo que tengamos que poner en la nevera arroz asesina quizás judías kit de costura nada todo lo demás va aquí todo lo demás va aquí mira teníamos sartén pero bueno pasta de tomate sopa de verduras judías el cuenco el cuchillo el chocolate el chile madre mía qué cantidad de comida tío qué cantidad de comida es de locos mirad toda esa cantidad de comida que traíamos o sea el arroz todo todo traíamos de todo vamos traíamos comida de todo tipo y este tío se está quedando frito este tío tiene ahora mismo más sueño que la leche a ver aquí la llave para tubos qué más algo más la lata de refresco vacía la podemos dejar también por aquí tirita venda nada creo que nada más que haya que dejar por aquí aquí sí aquí hay que dejar más cosas aquí hay que dejar el kit de costura por ejemplo la otra sábana y ya está nos llevamos el botiquín comida tonfa y ya está ya estaría perfecto perfecto pues vamos a cerrar la puerta para que este buen hombre pueda dormir ahí está cerramos la puerta nos vamos a dormir gente ahí está vamos a dormir hasta mañana son las 11 de la noche cuando se acostaban básicamente a ver a que hasta qué hora llegas durmiendo en el apocalipsis porque es jodido de conseguir el sueño en el apocalipsis no cree que es tan sencillo como parece es una cosa un poco más jodida de lo que en principio puede parecer pero no se la está pegando bien 7.40 7.40 ha dormido 8 horas y 40 perfecto pues gente lo dejamos por aquí un episodio más con nuestro colega el carajaula y en el siguiente episodio pues seguiremos a ver qué tal nos va saqueando este mundo del habernos espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao chao chao